Bueno pues mi cámara me ha dejado tirado, estaba haciendo una disertación que ya llevaba 20 minutos o 28 el límite en el que se corta con lo cual me parece bien que se corte de vez en cuando porque a veces puede pasar esto y se puede ir todo al garete así que el hacer secciones de 30 minutos al final no es una tontería bueno pues estaba hablando y mi cámara, que no sé si estará caliente, vamos a ver, desde luego el ambiente ayuda estoy palpándola, no sé si estará caliente o qué habrá pasado pero ha dicho basta y ha dejado de grabar me ha mostrado una cinta de película de celuloide o de poliéster de las antiguas a modo de icono como si esto tuviera algo que ver con el sistema de grabación de esta cámara y ha borrado o ha deturpado o ha aniquilado lo que había dicho no me sienta bien evidentemente pero bueno caramba yo puedo rehacerme omnia mea me comporto, yo puedo volver a dar el discurso que estaba haciendo podemos volver al siglo XIX, podemos volver a la irreproductibilidad del arte y desde luego podemos darle en la cara a todos los que hacen vídeos en este canal, en este medio preparándoselo con un mes de antelación, haciendo guiones, poniendo notas en una especie de mapa conceptual que ocupa toda una pared como si estuvieran investigando el asesinato de Kennedy yo funciono con menos medios, yo funciono con menos medios y a veces funciono mejor por no decir que así la mayoría de las veces así que venga, rehagamos el discurso aunque estaré mirando aunque estaré mirando a la cámara a ver qué hace, a ver qué me hace cuando vea que ya he hablado demasiado a lo mejor la corto porque me da miedo que en fin, vuelva a las andadas, pero no, da igual si se pierde vuelvo a hacerlo, si se pierde vuelvo a hacer el discurso la cuestión que quería traer hoy sobre la mesa en esta serie en la que recordamos la sentencia de Jefferson de que el hombre que no lee nada siempre estará mejor informado que el hombre que solo lee periódicos la cuestión que quería traer sobre la mesa es ya muy vieja yo ciertamente evito que la prensa, que los periódicos, que la televisión me moleste con sus tonterías y sus desgracias y sus tragedias y sus alarmas y sus alertas pero a veces es inevitable no verse salpicado por estas luchas cotidianas tan importantes y en las que se derrochan tantísimas dosis de ingenio, digno de mejor causa la cuestión que me ha salpicado esta vez ha sido el sincorbatismo de Pedro Sánchez he tardado un poco en exponerlo aunque, aunque bueno, he tardado más aún bueno, unos minutos más todavía porque mi cámara ha destrozado entiendo que no porque esté obedeciendo a ningún orden mundial en la sombra ni nada parecido mi cámara ha destrozado lo que llevaba dicho hasta este momento pero bueno, también me he demorado porque pensaba que era un asunto demasiado fácil de averiguar demasiado fácil de ver y efectivamente veo noticias cuando me he sentado a hablar veo noticias que tienen 20 horas y hasta dos días hace dos días que se dieron cuenta los periodistas de que este asunto de la corbata del sincorbatismo es según ellos de 2011 pero bueno, es muchísimo es muchísimo más fácil hacer las cosas bien e irse a un artículo de un medio nada recóndito ni incógnito ni inédito 20 minutos un diario que yo creo que daban gratis al principio en papel empezaron dándolo, yo que sé en las estaciones de metro o algo así en papel pero que ni siquiera es de 20 minutos ni siquiera es de 20 minutos la noticia porque firma F sin más sin nombre firma la agencia fundada por Serrano Suñez el 4 de julio de 2008 a las 5 menos 20 de la tarde aquí podemos decir que empieza el ejército de los 12 monos con la corbata etcétera no es de 2011 ni siquiera es una noticia de 2008 es una discusión que ya quedó perfectamente asentada en todo lo que tenía de problema de protocolo de incitación al diálogo al razonamiento a la dialéctica a la conversación a las razones eso ya quedó zanjado perfectamente y muy bien en el año 2008 pero bueno la cuestión de la que parte es de 2005 estamos en el año 2022 la mayoría de los periodistas ha logrado rastrear la noticia solo hasta el año 2011 y bueno leo leo la noticia entre otras cosas para no seguir improvisando y que si esto se borra haya perdido simplemente una lectura de un texto ajeno y no la creación de uno propio aunque claro diablos tampoco valoro tanto una conversación grabada una conversación en público y para la posteridad tengo más tengo más conversaciones bueno pues se titula la guerra del nudo Windsor no quiero perderme nada porque es bastante jugoso la guerra del nudo Windsor como digo firmado por la agencia F el 4 de julio de 2008 a las 5 menos 20 al principio se dan unas líneas de referencia unas con enlaces y otras no Japón abrió el debate en 2005 al suprimir las corbatas en verano esta semana todo esto son sutras son pequeñas líneas esta semana Bono y Sebastián se han enfrentado en esta cuestión la cuestión de fondo es el derroche energético de los aparatos de frío claro como entradillas ya son demasiadas entradillas pero bueno el periodismo se estaba transformando los políticos no son iconos de la moda señala un corbatero ya hay hasta corbatero contra los sin corbatistas no los corbatistas sino los corbateros a no ser que se refiera por supuesto a un fabricante de corbatas pero supongo que lo veremos si el artículo está bien hecho en el cuerpo de la noticia y luego con enlaces blogs la temperatura adecuada Bono y la cámara frigorífica Foro Me congelo en mi trabajo Galería Políticos sin corbata con desplegable con desplegable en páginas centrales Encuesta ¿Qué te parece que en algunos trabajos sea obligatoria? Bien y aquí hay dos fotografías Sebastián en el congreso Zapatero recibe al boliviano Evo Morales perdón al boliviano aunque también sea bolivariano recibe al boliviano Evo Morales vestido con jersey la famosa chompa yo escribí un artículo para Almería Hoy o algo así sobre bueno lo escribí para otro medio quizá y no me lo cogieron y lo acabé colocando ahí sobre la famosa chompa de Evo Morales que al final cambió por un atuendo a lo Gaddafi lo comparaba con con el general Cecina que se presentó en el Senado en Bragas revitalizando esa prenda gala esa prenda céltica al igual que Evo Morales supuestamente estaba estaba poniendo en valor como se dice ahora estaba haciendo que se le prestara atención a una prenda que representaba bueno al final que representa la chompa de Evo Morales que se la hizo su madre y luego que hizo con ella pasó de ella pasó de ella completamente y se vistió de Gaddafi andino la pregunta bueno eso es Evo Morales vestido con jersey el japonés Koizumi sin corbata que yo pensaba por cierto que Koizumi era el presidente al que habían asesinado recientemente al igual que asesinaron al líder socialista Inejiro Anasuma pero no era Abe era Abe el primer ministro al que asesinaron todo se repite lo de las corbatas lo del asesinato de los líderes japoneses por cierto que el asesino de Anasuna perdón el asesino de Asanuma el asesino de Asanuma y ahora diría cámara llévate esto pronto que he trabocado una sílaba y no hago edición y he dicho en lugar de Asanuma bueno da igual para eso se ha inventado para eso se ha inventado el corregirse sobre la marcha y el pedir perdón etcétera bueno que me llamó la atención el hecho de que bueno me llamó la atención mi error al decir que la novela no era mía la idea la había visto en algún crítico que el titular Seventeen que ensaburó a su a su cuento sobre un adolescente fanático de extrema derecha nacionalista presto para cometer un atentado el haberlo llamado 17 dicen muchos críticos que es profético porque efectivamente un terrorista de 17 años intentó asesinar al autor del estudio sobre la balada de 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 no iba a decir mamá llama la balada de madre mía y ni siquiera lo que nos transmitía la telebasura era papayama una tal Nuria Bermúdez o algo así no estoy teniendo un lapsus terrible si buscó balada y Oshima porque era Nagisa Oshima Narayama Narayama perdón si el autor de la balada de Narayama bueno pues tenía 17 años intentó asesinarlo a él pero al final asesinó a su criada bien bueno pues tenía 17 años y muchos decían que profético porque efectivamente pero no era como era como el almanzor de Jaine donde se dice que cuando se queman libros pronto se quemará gente hay muchos críticos que no salen del que profético que profético está está vislumbrando lo que será el tercer reich no no son vaticinia ex eventu porque eso ya había pasado ya se habían quemado libros en un acto nacionalista en la fortaleza Wartburg en esa en fin en esos movimientos de en esos movimientos estudiantiles a favor de la unificación alemana o sea Jaine no está profetizando nada está retratando lo que ya ha visto ya se están quemando libros al crear la unidad alemana y ya hay un terrorista un asesino de 17 años cuando Ken Chaburo Oe escribe 17 y efectivamente está tomando como modelo al asesino de Asanuma o sea no es no sé cómo pueden los críticos los los historiadores de la literatura incurrir en estos dos errores tan tan debulto tan y además tan vulgares tan evidentes el decir que Jaine está profetizando o que lo está haciendo Ken Chaburo Oe bueno pues no fue no fue Shinto Abe el sincorbatista sino asombrosamente un hombre tan tan elegante como como Junichiro Koizumi resulta chocante pero bueno sí es él el sincorbatista y aquí aparece en esta noticia de la agencia F Koizumi sin corbata bueno no se ve porque como es una noticia de 2008 la noticia se ha contrahecho se ha hecho un guiñapo y solo se ve medio zapatero y un San Sebastián entero ya Koizumi y Morales no se ven el pie de foto dice corría el año 2005 2005 por aquel entonces en un remoto país de oriente conocido como Japón el aspecto informal del principal dirigente del país nada menos que el primer ministro Koizumi abría el debate de las corbatas ¿por qué ponerse una prenda decorativa que da calor cuando gastamos tanta energía en evitar las altas temperaturas? la pregunta se ha desplazado ahora tres años después llegando a otro reino en el límite occidental del mediterráneo allí dos miembros de un mismo clan el de por seguir siendo nipones por seguir hablando en términos japoneses el de los socialistas aunque lamentablemente estos no llevan ni bata ni kimono con el escudo del clan bueno en realidad sí sí tienen sí cierto tienen el capullo como los los clanes japoneses tienen un escorpión o un o un o un o un cardo o una planta local claro ellos también tienen además es muy japonés tienen una tienen una flor aunque es cierto que ya flor y puño ya es mucho para el minimalismo japonés dos miembros de un mismo clan el de los socialistas escenificaron en una sesión congresual sus diferencias un viejo baluarte llamado José Bono le regaló una corbata a un nuevo valor del grupo el ministro Miguel Sebastián al haber acudido este a un importante acto sin ella es decir ya se había hecho todo lo que se podía hacer en 2008 Bono le regala una corbata a Sebastián se exponen por escrito razones a favor y en contra se crea el debate pues ya está ya se ha dicho todo lo que se podía decir sobre la corbata en respuesta en respuesta se dio la noticia el ministro regaló a Bono un termómetro para concienciarle contra el abuso de los aparatos de frío una política que ya había intentado su predecesor en el cargo su predecesor en el cargo o sea que es no es ni siquiera de 2008 todo esto encontró el apoyo de dos de los suyos José Blanco y Celestino Corbacho dos regalos de un valor de gran valor simbólico que desataron la guerra del nudo Windsor desataron está hablando en pasado en el año 2008 desataron la guerra del nudo Windsor un choque entre el protocolo y el ahorro energético la memoria de Jaume Vendrell Vendrell director comercial de la corbatería Vendrell & Associates o sea si realmente es un corbatero quien va a hablar es un corbatero un fabricante de corbatas o un vendedor de corbatas se remonta a una anécdota del pasado para expresar su postura sobre este asunto o sea más pasado aún pasado remoto remotísimo él dice esto es una cita en la primera reunión del gobierno autonómico catalán el de Tarradellas muchos eran nuevos y no había nadie que fuese encorbatado fue el propio presidente el que la impuso para que se diese una imagen de gobierno somos gente con corbata claro hay que tener en cuenta que la mayoría había sido gobierno en el exilio en Zapatillas y Albornoz en Batín y Redecilla siempre de andar por casa y claro al tocar poder de verdad pues había que llevar corbata ya esto ya era un gobierno serio y de verdad era un gobierno no una broma como eran los gobiernos en el exilio los políticos no son iconos de la moda señala el artesano corbatero efectivamente está usada con mucha propiedad a la palabra corbatero no me equivocaba ni trabucaba tanto en la versión borrada pero es lo que hay pero cuando representan un cargo institucional se impone ir vestido formalmente dice el corbatero no es nada más que una cuestión política no tiene mucho que ver con el protocolo María Dolores del Mar Sánchez directora del máster en protocolo de la UNED rebaja la temperatura del debate no es nada más que una cuestión política no tiene mucho que ver con el protocolo bueno ya digo que el artículo está hecho un guiñapo y confunde pies de foto con el texto según esta experta un ministro que en tiempos de crisis ha apostado por el ahorro energético ha querido lanzar un mensaje exactamente el mismo cometido que tiene la corbata entiendo que es lanzar un mensaje tener corbata es lanzar un mensaje no tener corbata es lanzar un mensaje son guiños hacia la gente de la calle dice está queriendo decir nosotros también nos saltamos las normas con tal de ahorrar pero también advierte una tendencia dice todos los días hablan de que saltarse el protocolo está muy bien y está muy de moda cosas mayores veremos bueno pues este artículo es de 2008 la cuestión debería quedar zanjada y simplemente a la espera de ver mayores violaciones del protocolo y ver a una asesora del ayuntamiento de Barcelona mear en plena calle lo hemos visto y efectivamente cosas peores cosas peores pero no tiene sentido volver al asunto de la corbata que ya estaba zanjado volver a las cosas peores ir a las cosas peores estaría bien pero volver a las cosas zanjadas diario hoy hoy.es diario digital jueves 21 de julio de 2011 bueno pues en 2011 en el verano de 2011 seguimos con la historia de la corbata que había quedado plenamente zanjada desde el plano dialéctico regalo de corbata regalo de termómetro en el año 2008 y que analizando bien las cosas podría haberse quedado zanjada en 2005 si se hubiera discutido la política internacional y si se hubiera discutido lo que ocurría en Japón al igual que habría que llamar habría que hablar de la crisis de 2007 si se hubieran observado bien las cosas y no de 2008 como creyeron algunos o incluso de 2009 como vendría a pensar nuestro propio gobierno que durante mucho tiempo sostuvo que era una ligera desaceleración y no una crisis Solves que sabía perfectamente lo que había pero intentaba evitar que los demás lo supieran lo llamaba ligera desaceleración ligera desaceleración cuando era una señora crisis y no es ni de 2008 ni de 2009 sino de 2007 la crisis llamada de 2008 de 2009 era de 2007 bueno pues tenemos aquí esta noticia Bono la corbata y el emperador de Japón que no es una noticia es un refrito de un encontronazo que tiene su historia que hunde su historia en 2008 y 2005 el presidente del congreso abronca al ministro de industria por acudir a la cámara solo con camisa y americana firma AT Madrid José Bono el presidente del congreso se saltó ayer el programa de la sesión de control al gobierno para abroncar ante el pleno al ministro de industria Miguel Sebastián por acudir a las reuniones parlamentarias estivales sin corbata Sebastián mantiene esta costumbre desde hace unos 3 años con lo cual no debería ser noticia en absoluto ya sabemos perfectamente cual es la postura de Bono ya sabemos cual es la postura de Sebastián no es una noticia no es una noticia en el año 2011 pero es que que lo sea en el año 2022 y es algo bastante más oscuro y turbio es que no es una noticia no voy a seguir leyendo es que no merece la pena bueno ¿por qué surge esta esta crítica? bueno pues aprovecha dice Bono aprovechó la pregunta parlamentaria realizada por el diputado del PNV del partido nacionalista vasco Joseba Beloki que interrogó a Sebastián sobre si de verdad no usar corbata tiene alguna repercusión notable en el ahorro energético bueno es una pregunta retórica por supuesto que no ya en 2008 quedó establecido que esto no era más que un símbolo evidentemente esto no tiene la más mínima influencia en el ahorro energético pero vamos ninguna y desde luego me parece extraño que en Japón hayan cometido semejante estupidez además siendo los japoneses tan amantes del protocolo y de los símbolos bueno pues es una pregunta retórica no no llevar corbata no influye en absoluto en el ahorro energético para bueno pues aprovechó bono para cortar durante unos minutos la sesión de control y dejar fijada ante la mirada molesta del titular de industria y de otros diputados su opinión sobre la asistencia de ministros sin corbata al hemiciclo el presidente del congreso después de explicar con la ayuda de unos termómetros otra vez los termómetros de 2008 que la temperatura ambiente en el pleno es cambiante según zonas pese a los esfuerzos bueno en fin le faltó sacar un gráfico según zonas pese a los esfuerzos por regular de forma adecuada el aire acondicionado agradeció a los diputados que acuden con corbata que le ayuden a mantener la disciplina del vestido recordó que los sugieres deben llevar chaqueta bueno claro aquí ya la cuestión no es solo de símbolo de ahorro no es una clara es una clara declaración de clasismo nosotros los ministros los políticos podemos hacer lo que nos dé la gana como señores feudales pero nuestros siervos nuestros lacayos deben llevar el uniforme y si hace falta gorra botones dorados bueno todo esto está clarísimo pero ya en 2008 ¿qué digo? en 2005 todas estas razones todos estos argumentos habían salido y se habían expuesto no tiene insisto no tiene sentido volver a ellos en 2011 ya sabemos que Sebastián es un inútil porque lo que está proponiendo no sirve de nada absolutamente de nada y además un clasista y un neofeudalista que considera que él puede hacer lo que le dé la gana pero los sugieres siguen con su uniforme recordó Bono que los sugieres deben llevar chaqueta y corbata de forma obligatoria es el reglamento del congreso bajo amenaza de sanción y que cree que debemos dar ejemplo a los que tenemos que mandar Bono dejó muy claro que considera totalmente inadecuado que los miembros del gobierno acudan a la cámara baja sin esta prenda de vestir y le dijo al ministro que es y esto es cita de Bono que es probable que el primer ministro japonés vaya sin corbata al parlamento pero duda mucho que no se la ponga para presentarse ante el emperador de Japón bueno en 2011 la cuestión estaba más que finiquitada pero ahora resulta que vuelve en el año 2022 y además los periodistas tardan como una semana en ver que esto ya se había visto en 2011 supongo que tardarán más en ver que esto en realidad es de 2008 yo ya digo que no me he podido sustraer a estas tonterías que no son más que cancamusas cebos engaños para que la gente no se haga para que la gente no se haga las preguntas que debe y esté chapoteando en discusiones cainitas absurdas sin corbatistas y corbatistas en lugar de preguntar si seguimos vendiendo armas a Arabia Saudita para que las use en la guerra del Yemen o porque hemos cedido el Sáhara a Marruecos que había en el móvil de Pedro Sánchez que esto no es una cuestión banal no es una cuestión baladí es una cuestión internacional no baladí baladí etimológicamente quiere decir del país bueno esto no es una cuestión baladí ni siquiera en el sentido árabe etimológico es evidente que no repiten estas noticias porque en verano no tengan ninguna noticia con que rellenar las páginas y las horas de televisión ojalá fuera ese el motivo ojalá los periódicos se quedaran sin nada que contarnos porque hemos alcanzado porque hubiéramos alcanzado la paz y la concordia eternas la paz perpetua kantiana y ya no hubiera ningún problema ni ninguna cuestión que someter al escrutinio de la opinión pública pero no es así no es así como digo hay muchas cuestiones que la prensa no trata y que deberían resolverse bueno por ejemplo la guerra de Yemen frente a la a la muy mediática incluso fotografiada por Anny Leibovitch Leibovitch guerra de Ucrania que tampoco es una novedad porque la la beligerancia se mantiene las hostilidades se mantienen desde 2014 vamos también desde una fecha muy parecida no anterior pero parecida a la fecha de donde toma arraigo esta discusión absurda de la corbata que no es más que la típica manifestación de clasismo progre de los que creen que están salvando el mundo mientras mientras oprimen a los pobres le sugieres que tienen que llevar su uniforme perfectamente arreglado y acondicionado y acondicionado y acondicionado Gracias.